Ok, como muchos saben, yo hice una serie de videos acerca de las frutas del diablo, las logias, zoan y paramecia. Ahí solo hablé de las canon, o sea de las que existen y son relevantes para el mundo de One Piece, pero algunos nakamas me pidieron que haga las no canon. Sinceramente a mí esas frutas me tenían sin cuidado, y pensé que ustedes también, pero al ver que a algunos les importa, estoy para ustedes, y aquí tienen el video de todas las frutas del diablo no canon en One Piece. Hablaré de todas las no canon, tanto logia, zoan y paramecia, así que prepárense para ver las frutas más fumadas de toda la serie. Si Oda ya se ponía todo loco a la hora de crear las paramecia, imagínense aquí. Aunque no estoy seguro si Oda creó estas frutas, pero... igual espero les guste el video. Su actual usuario es Honey Queen. Ella es una capitana de los hermanos Trump. Ellos son los antagonistas principales de la segunda película de One Piece. A ver, antes de decir qué hace esta kuma no mi, ¿qué significa tororo? Esta es la onomatopeya japonesa para el sonido producido por sustancias gelatinosas. Esta fruta permite crear y manipular una sustancia líquida desconocida. Ojo, no es agua. Se parece bastante, pero no lo es. Algo muy curioso de esta fruta es que a diferencia del resto de logias, que no pierden su ropa al transformarse, esta sí, el usuario, Honey Queen en este caso, se queda totalmente desnuda. Su actual usuario es Gaspard, aunque realmente no sabemos si lo sigue siendo ya que su destino es desconocido. Este es el antagonista principal de la cuarta película de la serie, One Piece Aventura en Deep End. Este fue un marín que se convirtió en pirata y así obtuvo una recompensa de 95 millones de berries. Esta fruta permite al consumidor el poder de transformar su cuerpo en caramelo, además de generarlo y manipularlo a su antojo. También puede endurecerlo como una roca. Lo curioso es que es posible dañar al consumidor con cualquier objeto cubierto de harina. Lógica, ¿dónde? Su actual usuario es Simón, quien es el principal antagonista del juego One Piece, el gran tesoro secreto de las siete islas fantasmas. Para la consola Game Boy Advance, su fruta le permite convertir cualquier parte de su cuerpo en hojas de papel, además de crearlas y manipularlas a su antojo. También los utiliza de proyectiles. Para los que vieron Naruto Shippuden, esta fruta le recordará bastante al poder de Conan. El usuario de esta fruta es Boss. Este es un bulldog que pertenece a los piratas de Schneider. Lo vimos por primera vez en la onceava película de One Piece, One Piece 3D, Persecución del Sombrero de Paja. Dato curioso, esta es la primera película lanzada en 3D CGI. Como todas las son, esta kumanomi hace que Boss se transforme en un águila, y en una forma híbrida entre perro y águila. Esto hace que su velocidad, fuerza y reflejos mejoren muchísimo. El nombre de esta fruta no está especificada, pero Chiquichita, quien es un miembro no canon de los piratas de Foxy, tiene el poder de convertirse en un guepardo, el cual le permite aumentar su velocidad y a su vez un mejor olfato. Quizás esta fruta podría llamarse Neko Neko, modelo guepardo, pero repito, no está especificado. Bueno, en términos de los no canon. Esta fruta igualmente está sin especificar. Su usuario es Alpacasino. Este es la mascota de Shuzo, un comandante de la Neo Marine. Esta kumanomi le permite transformarse en una alpaca, por lo que lo hace un cañón alpaca. Si, principalmente era un cañón. Bueno, básicamente hace todo lo que hacía antes, solo que ahora también se puede mover. Nuevamente otra kumanomi sin especificar. El usuario de esta fruta es Old Hand Ground. Este es un capitán de la Marine que perteneció a la unidad de Okiji, además de ser el antagonista principal del arco de las supernovas de la Marine. Un arco de relleno camino a Wall Cake. Esta fruta le permite transformar su brazo izquierdo en un enorme brazo rojo peludo, que se asemeja al de un gorila. Aunque este posee garras en sus dedos, este le da una gran fuerza que causa golpes tan poderosos que causa devastadores ondas de choque. Incluso da pelea a Luffy en tercera marcha más haki de armadura. Inicialmente este personaje no podía controlar bien su poder, por tal motivo es que utiliza un accesorio metálico en su brazo, aunque eventualmente llegó a dominar este poder. El actual usuario de esta kumanomi es Pato. Este es un personaje del videojuego para PC3, One Piece Unlimited World Red. Un dato curioso es que, aunque este es un personaje no canon, fue diseñado por Oda. Pato es una pluma que tras comer esta fruta, se convirtió en un monstruo perro mapache. Al ser esta una fruta mitológica, le otorga poderes especiales, además de tener su forma híbrida. Estos poderes son, además de que hizo que una pluma tenga vida y pueda hablar, también puede transformar hojas en cualquier objeto. Para hacerlo, solo debe escribir el nombre del objeto en una hoja. El usuario de esta fruta es Patrick Redfield, más conocido como Red el Distante. Este también es un personaje del videojuego ya mencionado, One Piece Unlimited World Red. Además de ser el jefe final de este, al igual que Pato, Red también fue diseñado por Oda, pero aún así no deja de ser no canónico. Esta kumanomi le permite transformarse en un vampiro. También hace que pueda volar y chupar la sangre de los demás, para así poder absorber su energía vital. Red el Distante utilizó este poder para volverse más joven y aumentar su fuerza física. También puede oscurecer el entorno durante un breve periodo de tiempo, el cual hace que desoriente a sus enemigos. Su actual usuario es Toratsugu. Este es un personaje del evento One Piece por Kioto. Esta kumanomi permite convertirse en un Nue, el cual es una criatura mitológica del folklore japonés, muy parecido a un manticora. Le permite volar y aumentar su fuerza a tal punto de causar mucha destrucción. El usuario de esta es Birman. Este es un gifter no canónico de los Piratas de las Bestias. Este smile le otorga permanentemente los atributos físicos de un oso. También posee garras retráctiles capaces de cortar cuerpos humanos. Además le da una muy decente capacidad defensiva. Un dato curioso es, aunque Birman no es canon, por ende no es nombrado en el manga, en el capítulo 980 vimos un gifter del oso, con una apariencia un poco similar. Pero repito, este personaje no está confirmado ser Birman. Y por último, mencionar al trío de Agripp. Son tres gifters no canónicos que participaron en el ataque de Saw. Ellos tienen la smile del murciélago, la serpiente y una especie de crustáceo con una garra gris respectivamente. El actual usuario de esta kumanomi es el dorago. Este es el principal antagonista de la primera película de One Piece. Otorga el poder de crear ondas de sonidos supersónicas de 10.000 vatios, que hace que se condense y aparecen rayos de energía cuando grita. El actual usuario de esta fruta es Eric, apodado como el Torbellino. Este es un mercenario y antagonista principal del arco del dragón milenario, el cual es un arco de relleno. Esta kumanomi da la habilidad de alargar sus uñas las cuales le dan la capacidad de lanzar ráfagas de aire cortante. El usuario de esta kumanomi es Apis. También apareció en el arco de relleno del dragón milenario. El poder que obtiene el usuario no es para nada ofensivo, ya que solo se limita a comunicarse con los animales, más no que los controle, solo habla con ellos. Su actual usuario es Birkin. Este es el principal antagonista de la segunda película de One Piece. Le otorga el poder de endurecer su cuerpo, el cual aumenta su fuerza y resistencia, además de poder calentar su cuerpo a altas temperaturas. Esta es la primera fruta que tiene dos usuarios. Y ese no tiene sentido, pero no importa porque no son canon. Les explico a qué me refiero con tener dos usuarios. En el juego para PlayStation, One Piece Ocean's Dream, el usuario es Neko, o sea el niño. Pero en el anime, en el arco de relleno de Ocean's Dream, el usuario es Tatsu, la estrella de mar de Neko. Lo sé, es confuso, pero bueno. Otorga el poder de robar memorias y sueños. También hipnotiza a su enemigo pudiéndole dar órdenes a su antojo. El actual usuario de esta kumanomi es Don Axino. Es el principal antagonista del arco de relleno Lovely Land. Esta fruta otorga a su consumidor el poder de producir y controlar grandes cantidades de calor, el cual lo convierte en un humano 10.000 grados. Dato curioso, esta fruta es muy similar a la Netsu Netsu de Charlotte Oven, solo que esta última sí es canon y la de Axino no lo es. Con esta fruta es la segunda vez que vemos a dos usuarios poseer el mismo poder. El primero es Blueyue, quien es un gigante del buff exclusivo del videojuego One Piece Round the Land. Y el segundo es Lillian Stomach, también conocida como Lillian la Glotona. Es una gigante de el buff que apareció en el arco de la ambición Z, el cual es relleno dicho sea de paso. Esta fruta otorga el poder de hacer bastante pequeño a su usuario y ya que fue comida en ambos por gigantes, le da un efecto de ser tanto muy pequeño como gigante. Su actor usuario es Mushuru, quien es el hermano de Wapol. Este aparece en la novena película de One Piece, Episodio de Chopper. Esta kumanomi otorga al consumidor la capacidad de lanzar veneno de setas en forma de esporas. Son tan venenosas que la víctima de ésta requerirá de un antídoto de inmediato para salvarse. Este poder lo posee el Argo, quien es el capitán de los piratas amigo y además subordinado de Shiki. La fruta otorga la capacidad de crear y manipular redes según lo que haya comido, por ejemplo, redes de metal, fuego, espinas, etc. También puede convertir partes de su cuerpo en redes. Su actor usuario es Chameleon. Este es un antiguo miembro de los piratas de barba blanca. Fue creado por Oda para el One Piece Premier Show 2012. Este es un espectáculo que se da cada año en Universal Studios Japón. Otorga a su consumidor copiar la apariencia y habilidades de cualquier persona mediante un método desconocido. Fue consumido por Vince. Este es parte de la Neo Marine de Z. Aparece en la película One Piece Film Z. Otorga el poder de acelerar el ritmo de crecimiento de las plantas y controlarlas a su deseo. Su usuario es Ain. Nuevamente alguien parte de la Neo Marine en la película One Piece Film Z. Otorga el poder de devolver la edad de una persona u objeto 12 años atrás, como lo hizo con Nami en dicha película. Fue consumido por Britt. Además de ser el capitán de su propia tripulación, también es un agente del inframundo. Es el principal antagonista del Arco del Rescate a Shizar. Arco no canon, por supuesto. Otorga a su consumidor el poder de crear una sustancia verdosa, el cual se convierte en un collar que le permite controlar animales y humanos. Fue consumido por Barn D. World, antagonista principal del episodio especial 3D 2Y, capitán de los Piratas World y antiguo presidiario del nivel 6 de Impel Down. Esta kumanomi otorga el poder de aumentar la velocidad y el tamaño de las cosas 100 veces a la original. Su consumidor también es parte de los Piratas World en el especial 3D 2Y. Su nombre es Gairam. Otorga a su consumidor el poder de transformar o dividir en cubos todo lo que toque. Fue consumida por Bon Bon. Este es un personaje del One Piece Premier Show del 2015. Otorga la habilidad de obligar a cualquier persona a enamorarse y seguir cualquiera de sus órdenes. Fue comida por Burst. También es parte de One Piece Premier Show 2015. Este akumanomi convierte a su consumidor en un humano nitroglicerino. En realidad hay muchos personajes de este estilo. Lo mencionaré rápidamente porque sinceramente creo que les puede interesar muy poco. Bad One Gracie. Premier Show 2017. Sokumanomi es la Ute Ute no Mi, el cual lo convierte en un humano disparo. Bounty. Premier Show 2018. Sokumanomi es la Banna Banna no Mi. Utiliza su envidia para calentar su cuerpo hasta poder generar llamas. Buildie. Premier Show 2014. Su fruta es la Kone Kone no Mi. Transforma a individuos en diferentes personas. Inchikin. Sokumanomi es la Maji Maji no Mi. Se convierte en un humano magico. Neiro. Premier Show 2017. Su fruta es la Pocha Pocha no Mi. Lo convierte en un humano flácido. Price. Premier Show 2018. Sokumanomi es la Deri Deri no Mi. Lo convierte en un humano repartidor. Poke. Premier Show 2016. Su fruta es la Mono Mono no Mi. Crea clones de personas y cosas. Wilder. Premier Show 2016. Sokumanomi es la Nepa Nepa no Mi. Lo convierte en un humano ola de calor. Fue consumida por Gil Tesoro, conocido como el monstruo del nuevo mundo. Es el antagonista principal de la película One Piece Film Gold. Otorga la habilidad de manipular telequinéticamente el oro. Su actual consumidor es Baccarat. Ella es la conserje de los invitados VIPs en Gran Tesoro. Además de ser miembro de la banda de Gil Tesoro, le otorga la habilidad de quitarle la suerte a cualquier persona que toque. Fue consumida por Tanaka. También parte de la película One Piece Film Gold. Esta fruta le permite atravesar objetos sólidos. Esta Kumano Mi tiene a dos diferentes personajes bajo distintos medios. El primero fue Lambor Bukini en el One Piece Premier Show del 2013. Y luego fue reutilizada en el arco de relleno Silver Mine, donde fue consumida por Bill. Pero tras su muerte esta fruta no tenía usuario. Esta fruta convierte a su consumidor en un humano horno explosivo. Con esta es capaz de fundir cualquier material que coma y fabricar todo tipo de armas. Fue consumida por Aveiron. Es un personaje de relleno en el arco Silver Mine. Otorga la habilidad de transformar sus manos y pies en ruedas convirtiéndole en un humano vagoneta. Su actual consumidor es Matt Treasure. Este es el principal antagonista del especial Heart of Old. Esta Kumano Mi convierte a su usuario en un humano cadena. Su actual usuario es Saiko Pi. También pertenece al especial Heart of Gold. El poder de esta fruta es convertir a su consumidor en un humano camuflaje. Su actual consumidor es Ann, quien es un personaje de la tercera atracción en vivo de One Piece en la Torre de Tokio. Otorga la habilidad de generar fantasmas ilusorios de otras personas. Su actual usuario es Balzac, quien es parte de One Piece Premiere Show del 2019. Le otorga el poder de convertir cualquier cosa que toque en una bomba. Su actual consumidor es Douglas Baldet, también conocido como el heredero del demonio. Es el principal antagonista de One Piece Stampede. Otorga a su consumidor la habilidad de combinar materiales, convirtiéndole en un humano a asimilación. Crea enormes estructuras a partir de muchas piezas o máquinas. Cabe resaltar que este personaje despertó su fruta, el cual permite tener un mayor alcance de este poder. Pero al no ser canon, es irrelevante este despertar. Esas sí que fueron demasiadas frutas no canónicas. Espero que les haya parecido un tanto curioso el video. Repito por enésima vez, estas frutas no son relevantes para la historia de One Piece. Bueno, muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Un gran abrazo para ustedes nakamas. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.